La calidad musical se impone en San Pozoa y todo el Perú Agrupación, sonrisa, tú lo sabes, San Pozoa, Perú A bailar y a gozar, señoras y señoras Siento, madrecita, que por mí sufren mucho Desde que nací, me diste tu cariño Siento, madrecita, que por mí sufren mucho Desde que nací, me diste tu cariño Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho En San Canche, para la señora Cotilia Rejipo En Biscuyacu, para la señora Fernanda Pérez Para Modena Diana, de la familia Navas Pérez En San Pozoa Madre, solo hay una y nadie la comunde Trabaja sin descanso para el bien de sus hijos Madre, solo hay una y nadie la comunde Trabaja sin descanso para el bien de sus hijos Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres, madrecita, madrecita linda Aquí en este mundo, sufren, sufren mucho Eres madrecita, madrecita linda, aquí en este mundo, sufre, sufre mucho. Eres madrecita, madrecita linda, aquí en este mundo, sufre, sufre mucho. Báilalo señores, báilalo, gózalo.